El Centro de Desarrollo Infantil Municipal CEDIN, ubicado en la cooperativa 17 de diciembre, avanza en su construcción. El diseño arquitectónico radial de este CEDIN brinda una mayor seguridad y cuidado para los niños y niñas, debido a que todos los espacios convergen en un patio central de juegos con luz natural, sonido, color, temperatura, ventilación y visibilidad para el control interno. Los salones estarán distribuidos de acuerdo a la edad de los niños entre 12 a 36 meses y además contará con arenero, jardín interior, pasillo de juegos, área de pediatría, psicología, administración, secretaría, comedor y lavandería. El Centro de Desarrollo Infantil Municipal acogerá diariamente a niños y niñas de Santo Domingo en amplios espacios que promueven programas de desarrollo infantil. Construimos la ciudad moderna.